He crezado a las blancas, he llevado a la cima de una luna perdida Abrazando tu cuerpo, he encontrado la gloria que ilumina tu cielo Me envuelves, me mata, me levanta, me enloquece No nos dejes, volando con una pasajera Lo sabes, por ti es lo que siento, es de por vida Pensé que ya te estabas tu vencida, y ahora andas buscando otra salida Y en esta hora es hora, se llevan a la cima de una luna perdida Y abrazando tu cuerpo, encontrado la ola En un día en el cielo Entre saberas blancas, en dos ensalaburas Un desierto de aguas sin la ventaja Estrella no te va, regalamos un deseo Y quédate conmigo No hay nada Como despertar con un beso Y un rey tierno como el viento Que aparece a la ventana Oh, a sola Vas maquillando cada esquina De mi cuerpo y de mi vida Yo no busco una salida Oh, oh 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 Una luna perdida Y abrazando con tu cuerpo Y he encontrado la broma Que lluvia tu cielo Regresaba las velancias Y hemos hecho la monta Y haciendo verá Cuando es simple aventura Estrellando que va Y en adelante se hace Llévate conmigo Y quédate conmigo Tu niño Quédate conmigo Ay amor Y quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate Y quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo